Esa triste corazón Con la nostalgia Tiene miedo haber perdido tu querer Que pasan los días Y que no te voy a ver Y en su fe más resulta Y en ese Y mi mente quiere acortar la distancia Y cuando se acudió con un cuerpo Mirarte en mis recuerdos Y pudiéndote abrazar Por lo falta que yo te vaya a buscar Pues no puedo vivir Me hace falta tu alma Como el sol y hace falta los días Como un ciego le falta mirar Como baila el calor En las noches de invierno Así me hace saltar día con día Y sin día no puedo estar Tengo que regresar Por eso puedo vivir Así me hace falta tu alma Como el sol y hace falta los días Como un ciego le falta mirar Como falta el calor Que en las noches de invierno Así me hace saltar día con día Y sin día no puedo estar Tengo que regresar Tengo que regresar En las noches de invierno